La participación ciudadana y la coordinación de los tres niveles de gobierno es factor determinante en Sonora para lograr resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Coincidieron el gobernador Guillermo Padrés y el general André Fouillon Van Nisum, comandante de la Cuarta Zona Militar. Legisladores, académicos, empresarios, padres de familia, funcionarios públicos, así como de derechos humanos, acudieron a este foro convocado por el jefe del Ejecutivo para replantear acciones, tomar ideas y con ello fortalecer de manera integral la seguridad de los honorenses. Reconoció que el tema de la seguridad es un problema que ataña a todos y todos debemos cerrar filas, no solo en la persecución del delito, sino en acciones sociales que fomenten la prevención. El secretario Ejecutivo de Seguridad dijo que las ideas y propuestas que aquí se expongan serán tomadas en cuenta y se le dará su debido seguimiento, porque en Sonora la voz del ciudadano sí se escucha. Asistieron el secretario de Seguridad Pública Ernesto Munro Palacio, el comandante de la Cuarta Zona Militar André Fouillon Van Nisum, el rector de la Universidad de Sonora Heriberto Grijalva Monteverde, entre otros funcionarios públicos. A la sociedad también se le debe el mérito de su participación, por lo que es imprescindible destacar que la participación de la ciudadanía es la base vital para elevar la calidad de vida sonorense, la generación de empleos, la educación en el seno familiar potenciada en las escuelas, la formación cívica, el desarrollo de ciudadanos sin temor. Que sepan distinguir lo que es correcto, esto marcará la diferencia en el Sonora Seguro, que todos buscamos y que estamos convencidos que permeará en el resto del país. En Sonora, con una coordinación operativa eficaz y un trabajo permanente de prevención, hemos podido contener el problema y seguimos reforzando la estrategia para lograr superarlo. El pasado 16 de marzo, en una reunión celebrada por el Grupo de Coordinación Operativa Sonora, se acordó llevar a cabo el foro que da inicio el día de hoy, con el propósito de plantear ideas y examinar propuestas para fortalecer de manera integral la seguridad en nuestro querido Estado. Para esos efectos se convocó a distintas instituciones del sector y gobierno y de los sectores sociales, empresariales y académicos, en el entendido de que la violencia, sus causas y sus consecuencias inciden de diversas maneras en los ámbitos laborales, productivos, económicos, financieros, educativos y sociales en lo más amplio sentido del término.